¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te recuperaste bien el brazo? ¡Ah! ¿Está bien? Sí Raro que el dolor bajó ¿Ya? Estaba acá en el codo y ahora me duele Ahora te voy a dar unas costadas Aquí va la rata Maldita Señor rat Te voy a dar una costada Te voy a dar una costada Ya Gracias por ver el video.